Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Espacio en la web en donde cada día le estamos presentando los titulares más sobresalientes para Catamarca. Sin combustible. Hoy cumplen medidas de fuerza las estaciones de servicio de toda la provincia en adhesión a la medida nacional convocada por los propietarios de estaciones. Exigen mayor rentabilidad. Emergencia agropecuaria. Debido a la grave situación que se ha generado por las pérdidas causadas por el granizo que se registró en el este de la provincia, en especial en el departamento Santa María, los productores solicitan que se declare la emergencia agropecuaria. A favor del medio ambiente. Desde la Asamblea Socioambiental Catamarca denuncian la complicidad entre el gobierno y las mineras por intereses económicos que se encuentran en juego. Además, manifiestan que por los 100 millones de litros de agua por día que Minera Lumbrera gasta, la provincia sufre problemas de abastecimiento hídrico. ¡Gracias! Gracias.